En esos momentos de mi vida, en esos momentos de mi existir Y en esos momentos de mi vida, en esos momentos de mi existir Y en esos momentos de mi vida, en esos momentos de mi existir Y en esos momentos de mi existir Ayúdame Señor a seguir en tus caminos Yo sé que todo es fácil si tú no estás conmigo Si tú no habitas en mi corazón Ayúdame Señor a seguir en tus caminos Yo sé que todo es fácil si tú no estás conmigo Si tú no habitas en mi corazón Si tú no estás en mi corazón Mi vida no vale nada Si tu espíritu se pone en mi dirección Mi vida esterrada Si tú no estás en mi corazón Yo sé que todo es fácil si tú no estás en mi corazón Si tú no estás en mi corazón Mi vida esterrada Yo sé que todo es fácil si tú no estás en mi corazón Yo sigo adorando a mi corazón Yo sigo adorando a mi corazón Lindo es mi Señor Cuando lo alaban A su nombre ¡Ay qué bonito! ¡Eres lindo! Y ese es mi Señor ¡Ay qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No me puedo contener Es que ese espíritu me hace hablar Por tanto el mundo puede gritar Señor, permaneces fiel, permaneces fiel Yo no me puedo comprender Es que ese espíritu me hace hablar Por tanto el mundo puede gritar Señor, permaneces fiel, permaneces fiel ¡Oh, muchachos! Y de verdad sé yo, me encuentro agradecido Por el que está tan lindo que he puesto en mi camino Para cambiar mi vida y cambiarte de estilo Y de verdad sé yo, me encuentro agradecido Por el que está tan lindo que he puesto en mi camino Para cambiar mi vida y cambiarte de estilo Si tú no estás en mi corazón Mi vida no vale nada Es que ese espíritu se ha puesto en mi intención Mi vida encerrada Si tú no estás en mi corazón Mi corazón Mi vida no vale nada Es que ese espíritu se ha puesto en mi intención Mi vida es cerrada Y yo, 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 yo Querido Por eso yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo Ariento yo sigo, yo sigo, yo sigo adorando y me ir Ariento yo sigo, yo sigo, yo sigo cazata de Dios Yo sigo y sigo adorando a mi revivio Yo sigo y sigo adorando a mi revivio Yo sigo y sigo adorando a mi rey ¿Dónde está la iglesia de Dios? Arriba esa palmeta, un, dos, tres Yo sigo y sigo adorando a mi rey ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde la gloria es para Él? No para nosotros hermanos